La mamá siempre le digo que se cuidara, que no se comiera el cuento Que los hombres de hoy en día te envuelven con las labias y desaparecen de momento Pero ella siguió los pasos que le decía a la amiga Que cuando cogiera calle iba a saber lo que pida Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Ya no es la nena aquella defensa que cree en el amor Ahora la disco la parte en dos y el DJ le pide dembow Y se perre al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control Ahora la disco la parte en dos y el DJ le pide dembow Y se perre al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control Hoy ya salió del beauty, pasó a recoger la ropa en la booty Sale apretadita, parte cuello con su booty Y aquí rápido se hace un shooting pa' frente con los lupus No es artista, pero siempre tiene lleno el booking Son tan en palomino y a nada le para Cuando se activa, sube y no baja Tiene cuerpo de gimnasio y ese pelo lacio Muente maliciosa, pero con fianza Ya no hay quien le diga nada Siempre anda en la de ella, ahora ella es la mala Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Ya no es la nena aquella indefensa que cree en el amor Ahora la disco la parte en dos y el DJ le pide dembow Y se perre al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control Ahora la disco la parte en dos y el DJ le pide dembow Y se perre al que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control Mi mamá siempre le digo que se cuidara Que no se comiera el cuento Que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia Y desaparecen de momento Pero ella siguió los pasos que le decía a la amiga Que cuando cogiera calle iba a saber lo que es vida Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Ya no es la nena aquella indefensa que cree en el amor Ahora es ella la que pone la regla en la casa Eloy Little Genius RKO Mikey Tone Seguimos rompiendo Dímelo Edu Educando la competencia No más Esto es J&G Music baby El nene El nene El nene Desde el nene Queda Luz Queda